Oye, ¿qué haces? ¿Yo? No seas cortado. ¿Quieres una probadita de mi Pepsi Twist? No quiero. Órale. ¿Y ahora por qué estás tan amargado? Tiene limón. Ya sé que tiene limón. ¿Y? Allí está mi hermana. ¿Qué le pasó a tu hermana? Exprimieron a mi hermana. ¿En la lata? No manches. A ver, aguanta. Tu hermana está sabrosa. ¿Por qué no te callas? ¿En serio? ¡Wow! ¡Que te calles! ¡Ay, la hermana de ese verde está buenísima! ¡No es cierto! ¡Oiga, su hermana está rebuena!